Nuestra web pasiontutular.com.uy Se viene ahora Nacional que tiene la pelota hacia adelante La tiene Alfonso, tiene que la pierda Alfonso Y Cerrado que tiene nuevamente la pelota y sale de atrás Con su lateral izquierdo Ferreira Ferreira que toca la pelota ahora para Sousa Se viene Cerrado Largo, Lores que se tira a marcar pero no llega Sousa toca la pelota para Tormino, Tormino, que la alpace, atención ¡Vamos Martín Rodríguez! ¡Sí señor! Y aparece Martín Rodríguez Que sin duda es la figura de Nacional Va hacia el ciclado, hacia la defensa del decano A la espalda de Rizzo Oribuela Y el jugador número 10, Lúñez, definió Y Martín Rodríguez, muy bien parado Martín Rodríguez, que defendió esta pelota Ahora muy bien el arquero de Nacional Una jugada muy difícil era Y Martín Rodríguez nuevamente bien parado Menchi, cuando se viene Cerrado Largo de nuevo Atención, se viene Cerrado Largo Ahora toca la pelota para Martín ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! El gol de Cerrado Largo lo hace Leandro Tormin El de la cantera inagotable Era visto, eh Ya Nacional estaba con problemas de defensa Nacional que fue con viejos poderes con Gabrieli Había aparecido en tres ocasiones Martín Rodríguez Pero Leandro Tormin con un disparo bien colocado Donde Martín Rodríguez no pudo llegar Y ahí Leandro Tormin Decide perdón por su pasado Nacional Cerrado Largo Que mete el primero a los 40 minutos del primer tiempo Nacional Cada uno a cero entre Cerrado Largo ¿Qué te parece, Menchi? ¿Qué te pareció este gol de Cerrado Largo en la defensa de Nacional? Lo había avisado Había avisado Cerrado Largo Estaba jugando mejor La comodidad de tener un jugador de más Pero ya antes de la expulsión Cerrado Largo estaba más cómodo en el partido Que Nacional Martín Rodríguez había tenido Tres, cuatro intervenciones interesantes Y eso daba la clara que Las alarmas en la defensa Nacional Ya estaban prendidas Y bueno Una jugada así en el área Que combinaron muy bien El pase de primera para Leandro Tormin Que hizo la diagonal Se metió en el área y definió La pelota Terminó entrando cerca De la mitad del arco Martín Rodríguez había volcado hacia un palo Y bueno Cerrado Largo se pone a ganar un a cero El partido está extremadamente difícil Muy cuesta arriba Y yo creo que Se demoró bastantes minutos El cambio de capucho Tendría que haber sido Después de la expulsión Ya contra Sante en cancha Porque Cerrado Largo Ya se nos venía Y con un jugador de más Aprovechó mucho más los espacios Allí en la mitad de la cancha Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor Se viene en la zona del ataque Se viene analizando Para la jornada El jornada de la jornada de Alessandro Pero la pelota se me va larga Al argentino de Nacional Pero sigue en el ataque de bordo Medes para Leandro Fernández Que está cómoda para la pista Tocando al medio Pero Nacional Que no Ivana Esta jugada de la tarde Que estaba buena Y la pelota la quida Al conjunto de Cerrado Que ya sale con el sol Usted toque la pelota ahora Para Ventran Que pasa a la mitad de la cancha Pase largo De un sinigüera que no llega Toca la pelota para Dormin Está en ataque de Cerrado Vamos Nacional Vamos Atentos Atentos Pero no Piri que falla No puede fallar Ahí Paco Está en el área Ahora conjunto de Cerrado La toca la pelota Cusi Se viene Cusi Aquí ingresó Cerrado Toca la pelota para Martini Maneja la pelota Cerrado Largo Vamos Nacional Atentos Se viene No dormina Cerrado Largo Abre la pelota Ahora A la lateral De dicho Betran Pelindo Vamos Nacional Atentos En defensa Betran que va a lanzar En el centro En el centro Mati Rodríguez No te pones Gol Gol de Cerrado Largo 2 a 0 En el Gran Parque Central Una jugada En ataque De Cerrado Largo De decirlo muy bien El centro Fue Desde el tranco La 17 Y cae el segundo Del conjunto De Cerrado Largo La verdad Que ahora sí Se le complica demasiado El partido nacional El gol Que cae 2 a 0 En el Gran Parque Central 65 minutos De este segundo Tiempo del partido Un centro Como dice De Beltrán Del jugador De Cerrado Largo El número 17 parece Este El número De Beltrán Es el que ha hecho El cabezazo Es Cerrado Largo Que se mete 2 a 0 Menchi Un partido Que ahora sí Se le puede estar Arriba nacional Y que no Encontró Este empate rápido En el segundo Tiempo Y que ahora Deberá ver De qué camino Se encuentra Para al menos Poder descontar Y soñar con el empate Nacional estaba mejor En el partido Por lo menos Se había mejorado mucho Porque había sido El primer tiempo Y bueno Esta jugada Cerro Largo Manejó bien la pelota Pareció una estancia En el sector Del lateral izquierdo Allí donde Lo estaba haciendo Treza En este segundo tiempo Un treza Un treza Que ha herido Ha venido Ha venido Ha venido La verdad El desgaste De siempre Pero bueno Al no tener Las coberturas No estaba Quedó con mucha libertad Para centrar allí El lateral derecho De Cerro Largo Y bueno Lo que son las cosas Nacional levanta centros Y caen donde no hay nadie Ellos levantan un centro En el segundo tiempo Caen entre los dos Agueros La pelota que le pega Con el hombro Prácticamente Se termina colando En el segundo palo Nada para ser para El arquero Estaba lejos Y bueno Segundo gol Un balde de agua fría Nacional con 10 Sintiendo ya El trajín físico Del partido Y de la seguidilla Partido complicado Para remontar Y para poder llevarnos O dejar algo Hoy aquí en el Gran Parque Central Se viene Nacional El ataque Leandro Fernández El arco El arquero Ventancura Y está en medio Está Guillermo ¡Va! ¡Gol! 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 De nuestro querido Nacional Dale Bolsonaro Nacional Que les cuenta Guillermo May La línea de Lex Antes de su anterior Equipo Solo largo Gran remate Leandro Fernández El arquero Ventancura Que dio rebote Fernández Que fue a recuperarla Si no el centro Con gran pase Para Guillermo May El guirice El guirice Que mete su primer gol En el decano Guillermo May Que descuenta Y mete el 2 a 1 A los 75 minutos y medio Gran pase Leandro Fernández Y Guillermo May Que pone el descuento Vamos bolso Vamos que se puede No vamos Nacional carajo Nacional no más Y en un momento justo En un momento justo A 15 del final Cuando los dos Están con 10 Nacional Toda de Fernández Él agarra la pelota Elude a 1 Remata de afuera Va a buscar el rebote Se la roba Y le levanta Un centro notable Un centro pase A Guillermo May El segundo palo Aparece solo Para definir De pique al piso Y poner el descuento De Nacional Ahora cerró largo 2 Nacional 1 Vamos por el empate Viviste el gol Con pasión tricolor Y ya ni